Hola, mi nombre es Alberto Antman, Pablo, médico militar, en la película de invasor. Estoy harto de esta puta canicialidad. ¿Por qué? No sé qué cojones hacemos aquí. Lo de siempre. Visión humanitaria. Hola, me llamo Antonio de la Torre. Yo interpreto el papel de Diego, un enfermero militar. Pablo es su superior, pero él por otro lado tiene un sentido de protección y un ascendente hacia él. Ya estás liándola. Solo calla, tu mamá. Me llamo Carla Alejandra y el personaje que interpreto en la película Invasor es Jesús Baza. Alguien que tiene que venir a esta peli a poner un poco de orden porque el amigo Albertito Antman y el amigo Antonito de la Torre se están columpiando. Solo tienes que firmar el acuerdo de confidencialidad. ¿Acuerdo de confidencialidad? Volveremos a vernos en otro momento. Lo que yo firme no tiene que ver con él. ¿Cómo que no tiene que ver? Aquí todo tiene que ver. Esto es muy grave, tú lo sabes. Si sale a la luz nos van a destruir. Tenemos que denunciarlo. Mi labor va a ser convencerlos, intentar echar mano de mi capacidad de seducción, que es escasa. Y si no, pues tendremos que pasar a fases más expeditivas. ¿Te has equivocado de bando? Yo estoy en mi bando. No puedes ganar. Ni siquiera has tenido nunca la opción de ganar.